Hola, muy buenos días. En esta ocasión queremos saludarlos y permitirnos llegar a estos subespacios a nivel familiar, a través de las redes sociales, informándolos de una campaña de donación de sangre que se va a efectuar nuevamente en nuestra comuna el día 29 de julio, en el Centro de Salud Familiar, desde las 9 horas hasta las 15.30. Esperamos contar con la colaboración de ustedes. Es una... hay que tener solo un sentido de solidaridad y compañerismo poniéndolos en el lugar de otro. Y ese es el llamado que quisiéramos hacer en esta mañana, ¿no, Beatriz? Sí, como dice la señora Paola, invitarnos todos nuevamente a esta campaña que se hace habitualmente todos los años. Pero yo quiero dar las gracias a la comunidad por la buena respuesta que hemos tenido año a año. Cabe destacar que somos una de las comunas que más donantes voluntarios acuden a donar sangre. Así que por mi parte, por el Departamento de Salud, les las gracias a todas las personas que ya han donado sangre y hacer la motivación y la invitación a los que pueden asistir por primera vez este año. Eso, los dejamos cordialmente invitados y los esperamos en nuestro Centro de Salud. Muchas gracias. Gracias.